Hola amigos, ¿cómo están? Saludos, le habla Hans de Silva de Multiservicios Electrónica Integral HDS o Hans de Silva. Hoy vamos a hablar de un tema referente al video número 7 de la reparación de hornos de microondas. Estoy haciendo un curso básico, básicamente, acerca de la reparación de este tipo de hornos de microondas. Vamos a hablar del diodo de alto voltaje. El diodo de alto voltaje va conectado junto con el capacitor y hace una función, básicamente, junto al transformador. O sea, el transformador, el capacitor y el diodo trabajan como fuente de alimentación para que trabaje el magnetrón como tal. Tienen que tomar en cuenta, aquí tengo varios, estos diodos de hornos de microondas básicamente son rectificadores. Pero esto no se puede medir con un multímetro digital. ¿Por qué? Porque con el multímetro digital lo que va a hacer es marcanos infinito. Con el multímetro analógico sí te puede servir. El multímetro analógico posee un mayor voltaje y por ende la aguja va a subir en una dirección y en la otra, efectivamente, no lo va a hacer. Entonces, el diodo de alto voltaje o para alto voltaje, es un duplicador de voltaje. Él trabaja con él con el capacitor. Ya. Es un duplicador de voltaje. O sea, ese es el, de hecho, él se dice que el transformador botó un voltaje por la salida y que el capacitor junto al diodo elevan ese voltaje aún más alto. Ya. Ahora, hay, aquí hay ingeniería metida porque hay que indagar bastante porque tiene muchísima información de cómo trabaja. Esto prácticamente pertenece al campo de la ingeniería. Pero yo estoy diciendo básicamente lo básico. Él trabaja con un duplicador de voltaje junto al capacitor. Ya. Entonces, el diodo de alto voltaje, lo voy a dibujar por acá. Ya. Así, corto. Un terminal para acá y un terminal para allá. Uno de los terminales tiene una especie como de redondito que va conectado con un tornillo. Ya. Ese tornillo va conectado a GND o a masa. En este caso, va conectado a lo que es la parte, si se dan cuenta acá, al metal del cuerpo como tal del aparato. Ya. Pero, ¿cuál qué parte? Bueno, el diodo se supone que maneja un ánodo que es positivo y un cátodo que es negativo. Entonces, la parte negativa nos podemos dar cuenta muy fácilmente porque él tiene una especie de marquita. Ahí está. Ahí está. Ese es el cátodo. Entonces, el cátodo va hacia la GND, masa. Ahora, ¿a dónde va el positivo? El positivo va a ir conectado o sea, el otro terminal va a ir conectado con un conector faxton prácticamente a lo que es el capacitor. Ya. Se sabe que el capacitor tiene dos terminales y va a ir conectado al primero de este lado. Ahí está. ¿No? Este es el capacitor C. ¿Ya? Entonces, así es como va conectado la configuración del diodo de alto voltaje. Ahora, para probarlo, yo voy a agarrar el multímetro digital que, como les dije, no es una prueba confiable confiable va a ser si el diodo está en cortocircuito. Atención con esto. Entonces choco las puntas del multímetro y me paro de positivo con positivo y negativo con negativo. Ahí tengo uno infinito y si yo volteo ¿Qué va a pasar? También me va a marcar infinito. Con todo, señores. Todos te van a marcar así si no están en corto. Ahora, para saber si tiene fuga u otro aspecto no sirvería este tipo de prueba. Pero, ¿qué pasa si agarramos un multímetro analógico? Les voy a buscar un multímetro analógico para que ustedes puedan visualizar esto que es muy importante saber. Ahí estoy y me voy a parar en la escala incluso de 10 Ya, ahí está de 10 y vamos a agarrar este, por ejemplo. Voy a poner este multímetro para allá y voy a hacer la prueba. Entonces me paro al revés porque acuérdate que en este caso la punta roja trabaja como negativa. Acá, me paro acá. ahí está y voy a darle en este caso no subió voy a darle al revés perdón, acá vamos a ver si bueno, primero voy a darme cuenta si aparentemente no ahora sí, claro voy porque las puntas les quedan un poco flojas aquí no subió voy de nuevo acá ahí está me subió la aguja parándome con la punta roja de este multímetro en la parte negativa y la punta negra en la positiva y ahí me subió invirtiendo la polaridad no debe pasar o sea no debe pasar vean ahí está ¿me explico? entonces con este con esta prueba esta prueba sí es efectiva es muy muy efectiva hacerlo ¿ya? ahí yo voy a hacer la prueba vamos a ver aquí por ejemplo no sube pero yo lo voy a poner por ejemplo en escala de 10 vamos a ver si sube aquí no sube en la escala de 100 tampoco en la de 1k tampoco en la de 10k ahí sí subió en la de 10k ¿ya? entonces significa que me está trabajando aquí quiere decir que está conduciendo en polarización directa y en inversa o con esto él no me tiene que conducir ahí estamos claros de eso pero no sé si debería bueno deberían todo el mundo tener este tipo de multímetro porque este multímetro no es para ser sincero no es tan costoso multímetro que yo lo recomiendo tenerlo en el taller porque es muy bueno de hecho se puede comprobar cortocircuitos rápidamente en componentes tipo SMD ¿ya? entonces eso es lo que tenemos que tomar en cuenta realmente este diodo se prueba conectándole voltaje pero esa prueba no la voy a hacer porque no tengo el elemento ahorita en la mano quizás más adelante ya cuando esté terminando el curso voy a dedicarme a hacer esa prueba directamente entonces espero le haya servido esta pequeña información del diodo alto voltaje ¿ya? y una de las fallas que cuando esté primero antemano si no tiene el diodo el microdonda no va a calentar para que sepa ¿ya? la otra es si el diodo no está malo o está en corto ¿ya? pues lo que va a hacer es que sencillamente el horno caliente ¿ya? hay que tener cuidado con todas esas cosas este componente para ser sincero para ser sincero de todas las veces que me ha llegado un horno al microondas creo que en una sola vez en una sola oportunidad fue que me tocó cambiarlo lo que más falla es el capacitor y el mismo magnetron ¿ya? espero le haya servido esta información de Multiservicio Electrónica Integral Handa Silva saludos y bendiciones sígueme comparte la información en tus redes sociales dale like y estaremos viéndonos en un próximo video saludos chau chau